El próximo paso es las condiciones de la judicialización de este importante proceso que ha conmocionado y que lamentablemente ha llamado la atención a toda la opinión pública, tanto nacional como a nivel internacional. Los dios por los cuales estamos aquí prestos para confirmar, ya confirmado el apreciamiento y por día de consecuencia mínimamente prepararnos para las líneas de la instrucción del ambiente del litigio que acaso nos ocupa en todo lo relacionado con la audiencia de tirada para la imposición de la medida de cohesión de este imputado. ¿Usted no ha podido tener contacto con el de César de Pension? Hasta ahora hemos llegado, no hemos tenido, porque mínimamente lo tienen y según nos informan y esperan ahora mismo el director de la policía, que claramente se desplaza desde Santo Domingo hasta acá y claramente el plazo mínimo de 24 horas, aquí no hay alternativa. Hay una orden motivada y escrita, funcionarios judiciales competentes y al Ministerio Público lo único que le queda es plantear y la solicitud de la medida de cohesión. Gracias por ver el video.